Suéltala maestro, se llama corazón vagabundo para todas las chicas Guapas por supuesto para la señorita festejada Ese tema para todos ustedes, vámonos, suéltala maestro Y eso va para todos los enamorados Y con sentimiento Mi triste corazón Para los contigo Diciéndole a ti Te dije ya no Y el mejor deseo Dispone ya sin dolor Y mi corazón Y el mejor deseo 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 Sentimiento Y el mejor deseo 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 Para todas las chicas Pasando suavecito Para que la bailen de acachitito Con su pareja, con el novio, con la novia Si señor, seguimos adelante Montemos sonideros, dice acá mi compadre Juan Luis